¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico especialista en medicina interna y sean bienvenidos al capítulo número 8 de su sección favorita, bueno, no la favorita, bueno sí, déjenme en los comentarios si es su favorita, el anecdotario médico. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse que es completamente gratis, además de activar las notificaciones. Pero si tú quieres comentar con alguno de estos emojis o tener estas insignias, lo único que tienes que hacer es hacerte miembro de este canal. Pícale al botón unirte para que tengas la oportunidad de tener contenido exclusivo, así que hazte miembro. Ivonne Inmaculada, ahora Inmaculada, ¡me cochina! Vamos a ver que lo dice Ivonne Inmaculada de la Roa Pérez. Mr. Doctor, te cuento que yo era residente de segundo año de medicina interna, un día me entregan en pase de recita o en revista por un trauma por intoxicación con órganos fosforados. Eso de los órganos fosforados es con lo que, este, son como plaguicidas, y eso se mueren amigos. Estaba muy grave, me llama la enfermera de guardia para decirme que falleció, eran las 2 de la mañana. Le firmé el acta de defunción en la historia y lo pasaron a la morgue, es que es muy común que cuando alguien se intoxique por pesticidas, órale. Iba el camillero por el pasillo y para rematar, casi sin luz, cuando se levanta, ¡cuando se levante el paciente! Ni para qué te cuento los gritos del camillero y la carrera que risa nos dio, fue un espasmo posmórtem, o sea, de los muertitos que se levantan así. Que luego tienen movimientos musculares, pues ya cuando están muertos, muerto quedó el camillero, ándale por andarte tardando en llevar al muertito. Oigan, por cierto, no les enseñé, tenemos al pollito chique. Cuando salga algún ridículo, vamos a decir, ¡cuaca! Ahí lo dejamos, ¡ay no se va a caer! Bueno amigos, ahí te caes aparte, mejor ahí es que se quede, me da miedo. Deity Ferguson, en el internado evacuó a una primigesta y le tocó los piecitos al bebé. ¡Ah! O sea, le estaba haciendo tacto yo creo. Así que, ¡ay! Con los pies ahí. Este niño tiene que nacer por cesárea, no nacen con los pies, tiene que salir por la cabecita. Así que la mandó a quirófano volando para cesárea, pero le saqué una placa en el camino. ¿Pero para qué le sacaste una placa, amigo? Dice Erisbet. Con la anécdota del gato recordé que en una ocasión en temporada invernal, un gato entró al laboratorio por una ventanilla semiabierta durante la noche. Y al llegar la primera compañera por la mañana, lo encontró muy feliz recostado en la estufa del secado de material. Que seca el material a calor y pues estaba tibia. Ay, por eso el gatito se fue a pegar ahí. Muy feliz, él estaba dormidito entre el material. Mi compañera al verlo gritó sorprendida. Un gato, otro gato, otro gato, otro pollo. El michi salió corriendo en dirección a la ventanilla. Pasaron alrededor de siete días y yo un día buscando una pluma en el archivero, percibí un olor petido muy leve. Le comenté a la jefa del laboratorio quien dijo, seguro es la cañería que está descompuesta. Hablaron a mantenimiento. El compañero comenzó a revisar la instalación y justamente tuvo que mover el archivero. Y triste sorpresa. Ahí estaba el gato muerto entre el archivero y la pared. En su huida desesperada seguramente se resbaló y se mató al golpearse. Porque nunca en esos días hizo ruidos que delataran su presencia. Bueno, pues este no es gato. Desde entonces la ventana fue cerrada totalmente. Pobre michi, pobre gato. ¡Otro gato! Vamos a la siguiente. Adriana AM. Tuvo un embarazo de alto riesgo. Entre tantas idas y venidas urgencias, un día cuando estaba en la semana 13, llegué con sangrado abundante y hasta pedacitos de coágulo o carne. O no sé qué era lo que salía. Al revisarme me dijeron que era aborto en evolución y me pasaron a otra área. En esa otra área, el médico que estaba me revisó con un aparato para ver si se escuchaba el corazón de mi bebé. Es un ultrasonido Doppler. Afortunadamente lo escuchó y me dijo que me haría un ultrasonido. En ese momento a mi esposo le estaban informando afuera que fuera buscando servicios funerarios para el producto. O sea, creyeron que se había muerto y estaba vivo. ¡Qué bueno! Dice, ¿y qué iban a dar aviso al Ministerio Público? ¡What! Pero ¿por qué el Ministerio Público? Ah, ya, porque pensaban que se había hecho un aborto. Es que en ciertos lugares siguen criminalizando el aborto. Y en lo que yo esperaba el ultrasonido, se me acerca una mujer y se presenta. Me dijo que venía de parte del anestesiólogo y me empieza a explicar el proceso para anestesiarme. Pues seguramente no una mujer, pues era una enfermera o una doctora. Yo solo la veía confundida y me dice, eso se hará para hacerle legrado. Entonces inmediatamente le dije, no, ¿cuál legrado? Si mi bebé está vivo. Ahorita el doctor escuchó su corazón y me harán ultrasonido. La chica se quedó confundida y me dice, el diagnóstico dice aborto en evolución. Y yo le contesté que eso estaba mal, que conmigo no era. Posteriormente me hacen ultrasonido y afortunadamente mi bebé estaba perfectamente. Y actualmente tiene tres años y medio. Nació 14 semanas después y fue prematura. Lo bueno que solo quedó en anécdota. Ay amiga, pues ya se andaba yendo para el otro lado. Porque si, o sea, si tenía tres semanas y 14, 27 semanas. Fue muy prematuro. Ese bebecito lo salvaste de San Pedro. Sofía Sala Sierra. Ja, 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 ja. De pequeña en la casa de un familiar había un postillo de vidrio bien bonito. Y adentro unas bolitas rosas y blancas. Juraba que eran caramelos o chicles. Por suerte no me saqué ninguna escondida. Si pregunté, resultaron que era veneno de rata. Ándale, por andar de cusca, cusca, cusca. Vamos a la siguiente. Karen Plasencia. Mi mamá pasó una depresión muy fuerte por la muerte de su papá. Y subió mucho de peso. Después de varios años la convencimos para que se empezara a cuidar. Que viera un terapeuta y se atendiera de varias dolencias que traía. Le costó mucho trabajo empezar. Pero ahí la llevábamos. Ella tiene lumbalgia, pero cabe destacar que esos dolores lumbares le daban desde que era más delgada. Así que empezó con el nutriólogo. Y terminó y también salió a caminar. Con su edad y sus malos hábitos de varios años, te imaginarás que no era nada fácil. Pero diario la tratábamos de ayudar y echarle porras. Así que la llevamos con un traumatólogo para que le viera su problema de la espalda. Porque como ella ya estaba caminando, le dolía mucho. Y no queríamos que parara por nada. Pero te juro que el méndigo doctor maldito nada más la vio entrar. ¿Qué digo entrar? Pararse en la puerta de su consultorio y le dijo. Ni entre. Lo que sea que traiga es por gorda. ¡Méndigo doctor gordofóbico! ¡Ataquen a los doctores gordofóbicos! Y luego me caen gordos porque dice. ¡Ay, no existe la gordofóbica! Ya ven. Ni había entrado y ya la andaba discriminando. Y le manoteó señalando la salida. Yo le alcancé a decirle. Ya está con el nutriólogo y mejorando su salud. Pero sí le duelen mucho las lumbares. Y me volvió a manotear y me dijo. ¡Por eso! ¡Es por gorda! Ya ven como si hay gordofóbicos. ¡Ay, casi lo quitará el m***to! Ni siquiera se tomó el tiempo de verla. Ni siquiera nos dejó sentarnos. Cuando salimos de ahí, mi mamá se puso a llorar. Y me dio un coraje que regresé a gritonearle. ¡Qué bueno amiga! ¡Que no te dejes! Pero su secretaria, ya ni la puerta me abrió. Mi mamá, en lugar de motivarse, le dio el bajón otra vez. Y tardamos semanas para que quisiera retomar sus caminatas y la alimentación. Si supiera el viejo m***to que mi mamá ya lo estaba intentando. Si los doctores que son gordofóbicos se tomaran el tiempo de atender un poco a los pacientes obesos. No se dice pacientes obesos y pacientes con obesidad. Dice. Podrían hacer la diferencia. Si ese doctor le hubiera dicho a mi mamá. ¡Qué bueno que ya está cuidando su salud! Siga así para que mejore el dolor de su espalda. Hubiera sido la gran diferencia. Saludos Mr. Doctor. Pues es que es lo que les digo. Depende de la forma en que se los digan. ¡Cállese doctor gordofóbico! Dice. Marifer Espinosa. Cuando tenía como 13 años, ahora tengo 25. Tenía trastornos alimenticios. Y seguramente otras cosas que no sabía. Mis papás me descubrieron provocándome el vómito. Y terminé con ataques como de histeria. Ay amiga, ya andabas adorando a Satanás, ¿verdad? Como diría la Pautips. Dice. Pues no sé. Me puse muy mal y fui por un cuchillo para presionarlo sobre mi dedo. Amiga. Yo creo que era para que me duela otra cosa. Ay, eras medio emo de... Necesito sentir dolor, amiga. Mejor ve al psiquiatra. Me llevaron urgencias. En el camino lloré muchísimo y quería aventarme a los carros. Se le ha metido el demonio. Yo creo que sí. La Pautips por eso dice lo que dice. Al llegar con la doctora, mi mamá le contó muy nerviosa lo que pasó. Y ella solo dijo. ¿Y qué? ¿A poco te querías morir desangrándote el dedo? Burloncita la doctora. Dice. Pero lo dijo de una forma burlona. Solo me recetó unas pastillas para tranquilizarme, pero no me derivó a otra área. Doctora, si trató de... Ahí a hacerse la automorición debió de haber ido a psiquiatría. ¿Todo bien? Así dice. Lo hizo ver como que fue un berrinche de adolescente. Ahora llevo casi 6 años en terapia psicológica y psiquiátrica. Diagnóstico de depresión y ansiedad con ataques de pánico. Tomo mis medicamentos y entré en remisión. Gracias a la terapia entiendo muchas cosas que pasé años atrás y que no fueron berrinches como me lo quisieron dar a entender varios familiares y doctores. ¡Doctores estigmatizadores de la salud mental! Pasemos a la siguiente. Dice. Ja, 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 ja. En la familia se cuenta la anécdota cuando nació un primo. Mi tía estaba rodando los 40. No sé si más. Yo creo que los 40 años. Muy fértil ella y ya le faltaban dos dientecitos de enfrente y se veía... ¡Ajá, ja, ja! Ya entendí. O sea, sí, 40 años de edad. Muy fértil ella. Ahora los 40. Amiga, después de los 35 ya se considera embarazo de alto riesgo. Dice. Muy fértil ella y ya le faltaban dos dientecitos de enfrente. Ah, o sea, chimuelita la tía. Dice. Y se veía acabadona por sus ocho hijos. ¡Eh! O sea, ya tenía ocho hijos y con 40. Bueno, está bien. Tu cuerpo, tu decisión. Ja, ja, ja. Y dice que ella llegó en trabajo de parto al hospital. ¡Eh! O sea, con 40 años y seguía embarazada y con ocho hijos. Amiga, mira, nadie va a juzgar tu fertilidad. Pero, amiga, por favor, hay que ser prudente en esta vida. Y le estaban atendiendo, acomodándola para el parto. Y dice mi tía que escuchó a un hombre corriendo gritando por los pasillos. ¿Dónde está la anciana que va a parir? Era el doctor. Le dijeron que una anciana ya traía el bebé de fuera. Bueno, doctores, este, edadfóbicos. No tiene un nombre cuando discriminan por la edad. Déjenme en los comentarios cómo se dice eso. Y ya que andan en los comentarios, suscríbanse y denle like a este video. Porque les encantan estas anécdotas, pero no le dan like. Denle like. Lía M. Tengo un pariente que hace casi 20 años atrás intentó hacerse la automorición. Tomó veneno para ratas porque tenía una mala relación con su mujer y ellos ya tenían varios hijos. Ay, amiga, pues ya se quería ir para no hacerse cargo de ellos. Pues cuando él tomó el veneno, ya le estaba haciendo efecto. Salió de su cuarto porque estaba colapsando. Y en eso sale su hija, la más chica, que apenas iba a cumplir 15 años. Lo va a ver ahí muriéndose. Salió y vio a su papá intoxicado por el veneno de rapta. Pues Mr. Doctor, ella no soportó. Ay, ahora sí no soportó la panzona. Bueno, quién sabe si estaba panzona. Dice, no soportó. La verdad no sé si fue por la impresión o solo fue casualidad, pero tuvo un derrame cerebral. ¿Cómo va a tener un derrame cerebral a los 15 años? Y menos por susto. A lo mejor le pasó otra cosa. A ver, vamos a ver. Dice, y cuando se estaban llevando a su papá por la ambulancia, descubrieron que ella estaba tirada y no reaccionaba. La llevaron al centro médico y ahí tuvo otros problemas. Ya no salió del centro médico. A su papá le hicieron un lavado gástrico y después lo mandaron al psiquiátrico. Y ahí estuvo varios meses hasta que salió. Y le dijeron que su hija había fallecido. O sea, sí se murió. Se murió por el veneno de rata. Pero la que se murió fue la hija. ¡Qué fuerte! Han pasado muchos años. Él ahora es un anciano que la muerte le huye. Está enfermo absolutamente de todo. Y no muere. Solo se queda a vivir su desgracia. La vida para él es un castigo. Imagínense. Esta sería muy buena introducción de un personaje villanesco. Imagínense que no pudo morirse a sí mismo y vio morir a su hija. ¡Qué fuerte! Vamos con la siguiente. Dice Betsaida. Cuando era niña de aproximadamente 3 o 4 años de edad, comencé a tener escurrimiento nasal. Mi mamá notó un aroma desagradable que salía de mi nariz. Me llevó al doctor y revisaron mi nariz. El doctor vio algo dentro de ella. Me envolvió en una sabana y con unas pinzas sacó un pedazo de esponja que yo había metido a la nariz. Y es que, por eso, luego víjense a los niños porque luego están ahí con el moco escurriendo y traen hasta nueces. Traen cosas, lapiceros ahí adentro. Y los amarran en sábanas porque luego como niños no se quieren dejar quitar las cosas. Muy listo este doctor. Pasemos a la siguiente. Me pasó algo parecido a la embarazada. Yo sí pesaba mucho. De hecho, por mi síndrome de ovario poliquístico empecé a cuidarme y comer sano. Bueno, bajé 12 kilos, pero después me enteré que estaba embarazada. Casi no subí de peso hasta mi séptimo mes. Mi parto fue por cesárea. Todos en el IMSS me trataron súper bien, a excepción de esa maldita anestesióloga. Iba sin nervios ni nada, pero ella se encargó de ponerme mal con sus comentarios. Me decía que estaba súper gorda y que por mi culpa se podía morir mi bebé. Méndiga, doctora gordofóbica. Otra, o sea, pero ¿qué le tiene que estar diciendo su cuerpo, su decisión? Aparte como si con decirle eso en ese momento le fuera a curar la obesidad. Dice, me trató súper mal al ponerme la raquia. Hasta a los enfermeros que estaban presentes se les notaba la incomodidad. Y la muy maldita me colocó mal la raquia. Y iba a decir, me colocó mal la raquia. La raquia. Este, hasta me trabo. Grupo tan rianque. Daddy yankee. Tan rian, rianque. Grupo. La este, la raquia. La, ah, ya no. La este, como, riata, la riata. No, amiga, que no te anden poniendo la riata ahí en la raquia. Porque cuando uno anda poniéndose la raquia, queda todo descubierto para que le pongan la riata. Eso es de gente muy cochina. Dice, casi visito a San Pedro. Y en vez de anestesiarme de la cintura para abajo, me anestesió desde el cuello hacia abajo. Ah, yo creo que a lo mejor le dio coraje de con tu obesidad, amiga. Porque le costaba trabajo ponerte la anestesia. Aún así, eso no es justificación para que te esté insultando. Dice, me anestesió del cuello para abajo. Mi peso más el de mi bebé. Me cortó el oxígeno y no podía respirar. Le decía a la muy estúpida que no podía respirar y no hacía nada. Hasta que me volvió, hasta que me vio que ya estaba cerrando los ojos, se movió. Ay, amiga, pobre. Ya te estaba haciendo a San Pedro, si es cierto. Dice, caseimex. La de la anécdota de familia gorda me pasó a mí. Yo físicamente no me veo muy gorda, pero siempre he sido pesada. Tipo talla 11, pesando 80 kilos y midiendo unos 58. Y en teoría, soy resistente a la insulina. Y cada que voy al seguro era, baja de peso porque eres diabética. Ay, amiga, pues si tienes resistencia a la insulina, primero resuelve la resistencia. Y por añadidura bajará de peso. Dice, iba mucho al médico porque tengo alergias. Y cada cambio de clima, seguro es gripa. Y después de ver los resultados, era, era, pero ¿por qué no eres diabética? Y yo así de, no sé, tal vez por suerte. Ya que toda mi familia es diabética. En primer lugar, amiga, no se dice diabéticos. Ya les he dicho que se dice persona con diabetes. Por favor. Y no es por suerte, son muchos factores. Por eso les digo que la diabetes no se hereda. Pero si aumenta el riesgo, entonces, amiga, ten cuidado. Y siempre era así, pero estás gorda, deberías de tener azúcar alto. Y una vez me pusieron a hacer sentadillas. Ahí en la consulta. Amigos, bueno, que mira, depende, ¿eh? Hay veces que yo también a mis pacientes no los pongo a hacer sentadillas. Pero yo los enseño cómo hacer las sentadillas. Solamente para decirles, amiga, hay que empezarnos a mover. Pero, pero bueno, ahí no voy a juzgar si te pusieron o no a hacer sentadillas. Depende por qué. Pero dice, para ver si me agitaba. Así durante mucho tiempo, hasta la fecha, 15 años con resistencia a la insulina sin tener el diagnóstico de diabetes. La razón por la cual estaba gorda, se decía, se debía a un problema con mi ciclo menstrual. Pues a lo mejor más bien era al revés. Quiero pensar, no voy a opinar sobre tu cuerpo, porque ya saben que un video de YouTube no suplió una consulta médica. Pero a lo mejor por tener resistencia a la insulina, pues obviamente tienes hiperinsulinismo. Y eso condiciona que no bajes de peso y trastornos en el ciclo menstrual. Interesante, ¿verdad? Dice, y actuando me regularicé, bajé poco de peso, pero en tallas, uff, pasé de talla 13 a 5 y solo fueron como 8 o 10 kilos. Pero si te ven gorda y aparentemente sana, no diabética, se sacan de onda hasta como te reclaman. Yo lo tomo con gracia y muchas anécdotas más desde mis experiencias hospitalares. Es que luego, luego, luego discriminan a la persona por su peso. Yo soy técnico laboratorista clínico. Hace años, a mi abuelo le salió un bulto en su mejilla. Cuando mi papá me contó, le dije que eso parecía cáncer, linfoma de Hodgkin. Amiga, que aventurara, pero si eres técnico laboratorista clínico, pues no andes asustando. Digo, ni aunque fuera médico yo me atrevería a dar esos diagnósticos. Primero hay que ir con el dermatólogo a que les hagan biopsia. Dice, cuando dije eso, palideció y dijo, cállate, no lo digas. Además, ni sabes, no eres buen estudiante. Ay, peor eres estudiante, amiga. No hay que dar diagnósticos sin haber hecho el abordaje. Así como con las personas con obesidad. Ay, pues has de tener diabetes. Ya le hiciste el estudio, entonces no anden opinando de los cuerpos ajenos. Pero eso sí mándenlo, si le salió un bulto, sí mándenlo con el dermatólogo. Días después, que ya le habían hecho todos los estudios, resultó que sí tenía cáncer. Ave de mal agüero, ya ves por andarle. No es cierto, amiga. Pero a lo que voy, es que qué bueno que lo mandaron con los médicos. A veces nuestra familia nos subestima y creen más en otras personas que no saben. Por ello decidí mejor estudiar agronomía y soy súper feliz. Ay, amiga. Pero no estudiaste ni medicina para andar dando diagnósticos. Luego también hay muchos ridículos. Ay, yo no estudié medicina, pero he leído mucho sobre salud. No sean ridículos, por favor. Ya basta de estupideces. Ni yo, que soy médico, me atrevo a opinarse de la salud en un video nada más por ver imágenes. Mejor vayan a consulta. Pero no conmigo, ya saben que mis consultas ya están cerradas ahorita. Para los subsecu... Digo, para los de primera vez. Dice Alondra López. Siempre llego tarde a las publicaciones, pero aún así dejaré mi historia. Bueno, mía no, de mi mamá. Cuando yo tenía meses de nacida, mi mamá fue ingresada a el Issste, por supuestas complicaciones de preclamcia. Ahora, ¿cómo supuestas? Pues sí, sí hay complicaciones por la preclamcia, amiga. Estuvo unos días ahí y ya cuando le iban a dar de alta llegó una enfermera. Que me imagino que ni siquiera se tomó el tiempo de leer el historial médico y las indicaciones de tratamiento. Y le puso en el suero ranitidina. Sin claramente saber que mi mamá es alérgica a ese medicamento. Amiga, no le vaya a dar un choque anafiláctico. Dice, mi mamá cayó en coma debido a eso. O sea, sí cayó en choque. Dice, mi mamá cayó en coma debido a eso. Y aunque los médicos le decían a mi papá que ya no iba a despertar nunca. Salió del coma a los cinco meses. Ese día, cuenta mi papá y familiares que los titulares del hospital le metieron la santa regañada a la enfermera. Y al parecer la despidieron. Pues, amiga, demanda. Le debieron de haber metido por ridícula. Cuatro años después cuentan mis papás que fuimos a una plaza comercial. Y mi papá vio a la enfermera que estaba trabajando de intendencia en la plaza. Solo cruzaron miradas. Y la señora le agachó la cabeza. Cada que escucho esa historia me da mucha lástima esa enfermera. Quizá toda una vida de estudios para que por un error te quiten tu trabajo. Pero luego me acuerdo que por su culpa casi me quedo sin madre y se me olvida. Ja, ja, ja. Qué bueno, amigo. Porque... Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Sería una lástima que... Le pusieran raniquidina a tu mamá. Pasemos a la siguiente. Abraham Demon. Cuando tuve una luxación en el hombro fui a Limsa Urgencias. El médico que me recibió me ordenó rayos X. De vuelta ya no estaba y esperamos al otro médico que cuando llegó me pidió que pasara. Y me quitara los pantalones. ¿Habrá él? ¿Pero habrá él ese nombre de hombre o de mujer? ¿Eres hombre o mujer, amiga? ¿Eres ella, él o ella? Dice... Mi papá que todo el tiempo estuvo conmigo le dijo que porque los pantalones y la lesión estaba en el hombro. El médico voltea y le dice... ¿Es familiar de la paciente? Ah, es ella. Dice... Mi papá le dice que... Mi papá le dice que es mi papá y el médico le pide que espera afuera. Mi papá le contesta que ahí estaba bien y el médico se enojó mucho. Y me dijo que ahorita venía otro médico a atenderme y se fue muy molesto. Uy, amiga... Se quería sobrepasar. Doctor cochino, cochino degenerado. Pasemos a la siguiente. Lupita C. C. Tesa. Yo tengo una historia pero en el Issste. Tuve mi control de embarazo en el Issste y mi parto igual. Resulta que mi bebé estaba muy grande y yo ya había tenido una cesárea de emergencia de mi primer bebé en el IMSS. Todo perfecto. Y la ginecóloga me programó para cesárea para evitar que pasara por la misma situación que con el primer embarazo. Me dieron fecha para internarme el 20 de junio para que mi bebé naciera el 21 a las 8 de la mañana. Llegué muy puntual a las 6 de la tarde. El 20 de junio, todo normal. Pero a eso de las 9.30 de la noche, comencé con contracciones. El doctor estaba en urgencias y yo estaba en el cuarto de puerperio con una enfermera y un estudiante. No sé si era residente o qué era. Le dije a la enfermera que estaba teniendo contracciones y no me creyó. Le habló a la doctora y ella tampoco me creyó. Seguramente sí era residente porque en tu coraje les encanta en su coraje decirle estudiantes a los residentes. Son residentes, son médicos, por favor. Dice y ella tampoco me creyó. Me hizo un tacto y me dijo que no tenía nada de dilatación. Me estuvieron diciendo que me relajara porque eran mis nervios. Yo seguía con contracciones y ya las tenía cada 5 minutos. Estaba... Y gritan bien feo cuando tienen sus contracciones. Vamos a ver en qué acaban estas contracciones. Yo seguía con contracciones y ya las tenía cada 5 minutos. La doctora ya estaba muy molesta porque se quería dormir. Y yo le decía cada que me daba una contracción. Por cierto, en ningún momento grité ni hice escándalo. Yo estuve lidiando en silencio con mis contracciones. Ay, amiga, qué fuerte. Y yo juzgándote. Ya ven, por eso no juzguen antes de tiempo. Así estuve hasta las 12. O sea, a las 6 llegó, a las 9 con contracciones y 3 horas sufriéndolas. Yo sufriendo y la enfermera y la doctora dormidas. Ay, amiga, las hubiera... Llévense, cuando vayan al hospital, llévense su pollo para que le hagan... ¡Doctor, doctor, doctor! Y así van a ver cómo llegan. Dice, a eso de las 12 y media, la doctora... Miren, hasta la ambulancia va llegando. Que suene la ambulancia. La doctora, este... Dice, a las 12 y media de la noche, la doctora le revisó los latidos a mi bebé y no encontraba nada. Estuvo como 15 minutos así y no los encontraba. En ese momento, yo me desesperé y me asusté. Se le había muerto el bebé y todo porque la doctora no la quería revisar. En ese momento, yo me desesperé y me asusté. Porque por más que me movía, por más que movía el aparato en mi pancita, no encontraba nada. Hasta que la enfermera se paró y le dijo dónde colocar el aparato. A los pocos segundos, empezó a escuchar el latido de mi bebé. Ahí me di cuenta que esta doctora no sabía nada. Alrededor de la una de la mañana, me dijo que si no me tranquilizaba, me haría otro tacto. Porque, como dije, yo no gritaba ni nada. Pero sí me retorcié en la camilla, porque no me dejaban levantarme. Vaya amiga, qué fuerte tu tragedia de Rosa de Guadalupe. Dice, pues según ella, me hizo otro tacto y me dijo que no tenía nada de hilatación. Como a la media hora, subí el doctor y me hizo un tacto. Pues Mr. Doctor, yo ya estaba totalmente lista para parir. El doctor le dio una regañada a la doctora y le dijo, Doctora, no es posible que no sepa ni hacer un tacto. Dice, por eso, para eso rápido me prepararon para subirme al quirófano. Pues mi bebé sí nació el 21 de junio, pero a las 3.19 de la mañana y por parto natural. Gracias a Dios, todo bien. Pesó 4 kilos 360 gramos y midió 52 centímetros. Ay amiga, ya casi, o sea, buen peso, pero ya rayándolo en que estaba macrosómico. Por cierto, antes de mi parto, el doctor estaba atendiendo otro parto y se cayó de su silla. Todas las enfermeras se estaban riendo y él tirado en el suelo. Ay amigo, es que le gusta perrear hasta el suelo. Después en mi parto me reventó la fuente y le cayó todo el líquido encima. Guácala, qué rico, dijo el doctor. No es cierto, no dijo eso. Dice, definitivamente no fue una buena guardia para el doctor. Al día siguiente mi ginecóloga llegó para la cesárea, pero mi bebé ya había llegado a este mundo. Me preguntó quién había estado conmigo durante la noche. Y le dije el nombre de la doctora. Ella se rió y me dijo, cuando la vea a ella en un consultorio, corra. Esa doctora no sabe nada. Y en fin, y fin de la historia. Mi bebé ya tiene 8 meses y yo ya viví un parto y una cesárea. Ay amiga, que le peña en tan poco tiempo. Y esa doctora, qué pegrilosa, qué peligrosa. Pasemos a las siguientes. Pero antes no olviden suscribirse y darle like porque están bien buenas las historias. Pero ustedes no le dan like. Pasemos a la siguiente. Aquí titulan esta historia como obediencia ciega. Vamos a leerla. Ser médico adscrito de un hospital recién egresado de la especialidad es una sensación inigualable. Médico adscrito es el médico que ya se tituló de especialista y todo. Sentimos que hemos logrado una meta. Que nuestra participación en el nuevo hospital al cual nos integremos hará la diferencia. Y queremos meter el ritmo que llevamos durante nuestra formación académica previa. Incluyendo el nivel de estrés adecuado para funcionar. Es que luego los médicos cuando recién egresamos de la especialidad, miren, nos sentimos mucho. Andamos muy voladitos. No lo vamos a negar. Nos sentimos como que sabemos todo, que estamos más actualizados. Y la verdad sí, pero uno tiene que aprender. Pero les digo, somos bien soberbios. Por eso, si ven a su médico sangrón recién jovencito, son los más sangrones. Denle así, no es cierto. No todos somos sangrones. Bueno, a veces sí. Estamos tan acostumbrados a ostentar un nivel jerárquico que en ocasiones absolutista conforme subamos R en nuestra carrera. R1, R2. En términos sencillos, sangroncillos. Somos sangroncitos porque creemos que sabemos mucho. Esto es útil para nosotros y deplorable para nuestros compañeros que están en un nivel jerárquico inferior. Ya que en ocasiones este sistema nos envuelve y cometemos actos totalmente no correctos. Miren, yo eso sí puedo decir, eh. A pesar de que sí puede llegar el nunca trate mal a nadie. Eso sí, nunca, nunca. Ni a residentes, ni internos. Aquí que venga alguien a decirme algún inter que yo lo haya tratado mal. ¿Cuándo? Y prácticamente si llegué a castigar fue castigo, entre comillas, de traeme un artículo o algo. O lee esto, pero nunca de quédate guardado. Yo siempre muy tranquilito con todos. Si yo hablara de los otros. Like si quieren que exponga a todos los que me trataron mal. Aunque me digan cosas. Aunque me vayan a decir cosas en el face. Ya lo he hablado del Goicochea, del Angélica River. Iba a decir, la Angélica Juárez y el Sergio Zapata. Like si los conoces y etiquétalos para que eran del GEA. Y me siga burlando de ellos en su cara. Ridículos. No, juraban que no me iban a volver a ver de médico. Miren, ahora me tienen que ver en todos lados. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero bueno, pasemos. Ay, que aparte me gusta. Es que ese feeling de... Así somos los histriónicos, los Cluster B. Los que somos como Marimar cuando regresa a vengarse. O como Betty la Fea cuando regresa a cómoda. Siendo escrito reciente, al inicio del término de mi especialidad. Tenía la triste reputación de que castigaba a todo mundo que no siguiera mis indicaciones. Les digo, ya ven. Sin saber, así somos muchos. Bueno, pues yo no castigaba. Particular, eso sí. Si era sangroncito. Y más que sangroncito es que como uno sale movidito, quiere que las cosas salgan rápido. Dice, particularmente a los médicos internos de pregrado. O sea, a los pobrecitos estudiantes. Cuando eran los que más temían las represarias acarreadas por alguna omisión de sus labores hacia el paciente. Un día de tantos, pasé visita al paciente R de la cama número 20. Manejado en conjunto por los servicios de cirugía y medicina interna. E indiqué la colocación de una sonda nasográstrica. Por lo cual busqué al médico interno de apoyo al servicio. Lo localicé media hora después y le di la indicación de colocarla. El médico interno me observó con facies de ansiedad y preguntó al paciente de la cama 20, doctor. A lo cual le respondí que sí. Y que lo quería para el día de ayer. Sin más, el médico interno se alejó y se dirigió a cumplir mis órdenes. Desafortunadamente para el paciente, un compañero médico adscrito del servicio de cirugía, minutos antes de haber dado yo tal indicación, había solicitado al médico interno lo mismo. Por lo cual, al encontrarlo yo, ya había colocado la sonda. Por sentido común, el menos común de los sentidos, de acuerdo a un maestro mío, el interno debería haberme informado que ya estaba colocada. Sin embargo, asumo la culpa, ya que las leyendas de terror que se cernían a mi alrededor, evitaron que me comunicara que ya estaba hecho. No quiero saber en qué va a acabar. Ay, no, ya sé por dónde va esta historia. Pero ya ven, todo por ser malignos. Es que, dejen de ser malignos. Doctores sangrones, porque los más sangrones que los de Twitter, estos son los más malignos. Ay, muchos hacen los buenitos. Ay, ridículos, son los más mala onda. Likes y tu médico. Es más, de una vez vamos dejando el tema del próximo anecdotario médico. Déjenme en los comentarios las experiencias que hayan tenido con sus R's malignos, con sus R's superiores. Cómo los trataron mal, para que saquemos el siguiente capítulo del anecdotario. Pero ya sé por dónde va a haber este desenlace de esta historia. Dice, el desenlace de la historia pueden imaginarlo. Acudimos a revalorar al señor de la cama 20 y, para sorpresa de todos, lo encontramos con dos ondas nasogástricas emergiendo una de cada narino. O sea, le metí una sonda por acá y otra para acá. Pero, ¿para qué? Fregado, se la va a meter. Vénigo interno también, baboso. Pues, ¿qué? No comprendes. Pero es que a veces el miedo, el miedo. Ay, amigos, por eso. Dice, el interno me miró con cara de angustia y me dijo, yo seguí a sus indicaciones, doctor, yo seguí sus indicaciones. Recuerdo que respiré profundo. Me calcé los guantes y retiré una de las ondas, explicando al paciente que con una era suficiente para continuar su tratamiento. Después de ese incidente, hablé con los compañeros médicos internos y desde entonces trato de ser tolerante y mantener un trato cordial con todo el personal. Ya ven lo que los pacientes terminan sufriendo por su malignidad. Pasemos a la siguiente. Se llama Un Buen Triash. Dice, importunada y violentamente sonó por la noche la puerta de la casa comunitaria de los residentes del servicio social en la remota comunidad zapatista de Guadalupe, Tepeyac, Chiapas. Es que allá en Chiapas, para los que no son de México, se ponen sus pasamontañas y muy pegrilosos hacen justicia con su propia mano. Entonces, Guadalupe, Tepeyac, el sitio donde surgió esta historia. Dice, era el vigilante del hospital, un miembro de la comunidad, quien a pesar de no contar con un nivel educativo mayor al de una secundaria trunca, realizaba el mejor triash que yo haya visto. El triash es una palabra francesa que significa seleccionar y nos sirve a nosotros, bueno, ni siquiera me acuerdo si significa seleccionar, pero es para pasar el filtro. O sea, cuando llegan tres pacientes y uno se viene infartando, otro viene con dolor de cabeza y otro viene porque lo apuñalaron, pues hay que seleccionar al más grave para pasarlo. Y eso se hace en triash, pero el triash lo debe de hacer un médico o una enfermera. Y miren aquí en ese hospitalito de este pueblo, lo hacía un señor con secundaria trunca. Amigos, pero es que es la necesidad, luego no hay médicos. Dice, alarmado, este señor preguntaba por el residente de medicina familiar asignado urgencias. Emitió la palabra clave, llegó una embarazada con picadura de víbora. Eso sí es una urgencia, amigos, pero qué bueno, porque luego esto es muy obvio que es una urgencia. Se va a morir. Dice, todo el grupo de residentes veíamos la televisión, todo había estado hasta entonces bajo control. Ah, ya entendí. Aparte, recuerden que en las comunidades alejadas de provincia aquí en México, los hospitales generales o los hospitales de pueblitos son lugares donde los médicos residentes que ya están a punto de acabar su especialidad, vamos a hacer nuestro servicio social, porque hacemos servicio de médico general, pero también de especialidad. Y se va el médico familiar, el médico, este, bueno, no sabía que médico familiar antes hacía urgencias, pero va el internista, el anestesiólogo, el ginecólogo, el pediatra, el cirujano. Se pone bien bueno eso. Todo el grupo de residentes veíamos la televisión, todo estaba bajo control. A partir de ese momento, rápidamente el residente fue asignado a urgencias, así como la ginecóloga. Y por tratarse de una picadura de serpiente, decidí a sí mismo acudir. No había nada interesante que ver en televisión, así que el chisme sonaba mejor en urgencias y fuimos todos. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Ay, muy bien amigos, que no ande, es porque esa no la manda un médico. Qué bueno que digan chisme amigos, porque luego, ay no, ven que luego los médicos redactan sus historias muy así, sangroncitas. No, redáctenlas así para que todos le entendamos. Dice, se trataba de una paciente que se encontraba en el último trimestre de gestación, o sea, ahí estaba nada de parir. Sin datos de dificultad respiratoria, con presión arterial de 90-60, un poco bajita. Taquicardia, con vómito de un material entre negro y café, que nos parecía en pozos de café. O sea, en pozos de café significa que estaba vomitando sangre remolida, y la presión baja, y con el corazón latiendo rápido. Se les estaba chocando esta paciente. Dice, a decir de la enfermera, que traducía Sotzil, era una mezcla de hierbas que el chamán le dio dos horas y media antes, para contrarrestar el veneno de una víbora que la había picado en el pie derecho. ¡Qué buena historia! O sea, estaban hablando Sotzil, bueno, sí se pronuncia Sotzil, corríjanme, porque ahí sí no sé. Pero quiero pensar que ha de ser una lengua, hasta el Windows se me reinició así. Sotzil ha de ser una lengua indígena. O sea, que fue la embarazada, en vez de ir con el médico, fue con el hierbero. Y quién sabe qué le habrán puesto. Ya ven por eso la importancia de no andarse metiendo cosas. Pero bueno, pobre gente, entre su necesidad y la ignorancia. Pero vamos a ver. Se lo había dado media hora antes para contrarrestar el veneno de la víbora. Y que había sido picada en el pie derecho. Sitio donde presentaba el dolor, edema, eritema y la herida de unos colmillos. En un bote de plástico, llevaban los restos de una serpiente de coralillo. ¡Qué bueno que juntaron a la serpiente, porque eso depende mucho del tratamiento! Dice, inmediatamente, dos residentes avisaron al epidemiólogo para darle faboterapia. La faboterapia es el antídoto que se da para las picaduras. Ya sea de serpiente, estarántulas, arañas. Dice, la pediatra tomó muestras para creatinil, fosfocinasa, o sea, seca. Y la seca es para ver que no haya destrucción celular. Porque ese laboratorio nos habla cuando hay mucha destrucción para ver que no está haciendo coagulopatía también. Citometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepática, tiempos de coagulación al momento de canalizarle una vena. Un anestesiólogo y yo convencimos a la paciente de que nos permitiera hacerle un lavado gástrico al que se oponía, debido a que con él le sacaríamos lo que le había dado el poderoso chamán. Que luego les andan creyendo más esas personas. Hay que hacerle lavado gástrico, quién sabe qué le habrá metido y quién sabe si si era sangre o era de las cosas que le habrá dado ese ridículo. Pero eso sí, mi cabecita de argodón. Ay, es que nosotros hay que respetar la medicina tradicional. Esa no es medicina, es conocimiento tal vez ancestral. Pero no, amigos, nada de que... Es que debes de respetar... A ver, una cosa es respetar las creencias de las personas y otra es invertir dinero en cosas que no tienen sustento científico. A ver, es que nuestra tradición... A ver, vayanse a atender con chamanes. A ver, ridículos. Y no tengo nada... Bueno, no sé si tengo contra ellos. Porque luego andan dando que su ayahuascazo y sus CBD y sus tonterías esas. Calculamos e iniciamos la infusión del faboterápico. Ajustamos soluciones, o sea, los sueros. Administramos gastroprotectores, o sea, omeprazol. Analgésicos. Pusimos sonda vesical, o sea, una sonda para que orinara. Corroboramos la presencia en la vejiga de orina clara. Ah, porque claro. Recuerden que con los piquetes de víboras, como ya les dije, se altera la coagulación y entonces empiezan a hacer coágulos, se empiezan a desangrar y empiezan a orinar sangre. Por eso la importancia de poner sonda. Y también para ver que no empiecen a hacer daño renal. Y por eso hay que cuantificar la orina. No, y por eso me... Miren, que sí me gustan las urgencias. No más que es muy desgastante, amigos. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Que cuente chismes o que me vaya urgencias? ¿Verdad que no? Vamos a contar chismes. Ya hay muchos médicos en urgencias. Mientras eso ocurría, el cirujano realizó la curación de la herida del pie y confirmó la aplicación previa de toxoide tetánico. O sea, que sí le habían puesto antes la vacuna del tétanos. Simultáneamente, la ginecóloga realizaba el ultrasonido abdominal. Otro anestesiólogo pedía la ambulancia para el traslado. Otro médico familiar hacía la hoja de referencia y avisaba del traslado fía electrónica a la unidad porque no había señal de teléfono en la comunidad. ¡Ay, qué bueno se está poniendo esto! ¡Parecía increíble! En no más de 30 minutos de su llegada a la unidad, la paciente se encontraba ya en la ambulancia para ser trasladada con dos residentes y una enfermera. Indudablemente es un caso que me encanta contar porque cada quien hizo una parte para ayudar a resolver el problema. ¡Ay, ojalá si trabajáramos todos en el hospital! Trabajamos coordinadamente y de forma multidisciplinaria haciendo más de lo que nos tocaba y me llena de orgullo haber trabajado con ese excelente equipo. Claudia, Bere, Mariana, Daniela, Daniel, Néstor, Rolando, Rodolfo y Albert. Se puede trabajar mejor en equipo cuando solo pensamos en sacar adelante la situación y no nos detenemos a ver quién tiene el ego más grande. ¡Ay, qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! Escríbeme cuando acabes este capítulo. En este caso parece que las palabras clave del vigilante fueron las más apropiadas. Tiempo después supimos que en el hospital de referencia dejaron en observación a la paciente. No hubo complicaciones. Llegó a término el embarazo con un niño que tal vez en años venideros ayudará a trabajar el campo cosechando maíz y café. ¡Ay, qué bonita historia! Ojalá así todos los médicos fueran trabajando en equipo. Pero luego no trabajan o se retrasan cosas en el hospital solamente por... ¡Ay, a mí no me toca! ¡Ay, ahora oír a hacer una interconsulta! ¿Pues qué no saben? Pues ve a hacerla, por eso no saben, porque no saben. Si supieran, no te andarían pidiendo ayuda, ridículo. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Enfermos de la Vista Dice, El servicio de urgencias no solo era el camino para el ingreso a las áreas de hospitalización de una proporción grande de pacientes, sino también el lugar en el que se concentraban los pacientes egresados y los que requerían de algún traslado en ambulancia. Pues en mi hospital no era así, o en los que yo he estado. Bueno, a veces sí, se llevan al paciente de urgencias para que ahí se lo lleven a otro hospital. En el vestíbulo del servicio de urgencias agrupaban un número de pacientes, casi todos en silla de ruedas, que no podían desplazarse por su cuenta, ya sea a su domicilio o a otro hospital. Allí esperaban a que llegaran los camilleros de las ambulancias y los subieran a los vehículos para trasladarlos. En esa área se podían ver pacientes recién intervenidos quirúrgicamente, los que se enviarían a otro hospital para continuar atención, pacientes foráneos que tenían que transportarse a las terminales de autobuses rurales, etc. Para propósitos de esta anécdota, destaco los pacientes que se enviarían a hospitalización de psiquiatría, que en ese entonces se llevaban al sanatorio La Vista en Tlalpan, y los pacientes intervenidos por ophthalmología que tenían ocluidos ambos ojos, o sea, tapaditos, porque hay que taparles los ojitos, y que no podían desplazar por sí mismos porque simplemente no veían. Los camilleros llegaban e identificaban a los pacientes para los que tenían órdenes de traslado y lo subían a las ambulancias. Llegó el camillero y preguntó ¿Cuál es el enfermo de La Vista? Y el paciente con sus ojitos levantó la mano y se identificó como tal. De modo que lo subieron al vehículo y lo trasladaron al hospital psiquiátrico de La Vista. ¡Ay, pobrecito! Y el todo ciego sin poder ver con sus ojitos así de ¡Ya llegaron! ¡Y a este se le han metido el demonio! ¡Ay, amigo! Te andaban dejando enterrado ahí en un psiquiátrico. ¡Qué buena historia! Pasemos a la siguiente. Ya la última. Dice... La jefa de urgencias. En mis épocas de residente de medicina interna realizábamos guardias en el servicio de urgencias en un hospital del sector salud. En la estructura hospitalaria las jerarquías entre los residentes eran muy marcadas, como siempre. Durante mi última guardia como residente de primer año llegó un paciente con un infarto agudo al miocardio y procedía a girarle órdenes con catéter con carácter de urgente a la jefa de enfermeras. La señorita Cleo, como la llamábamos. ¡Ay, esas enfermeras Cleos! Dice... Ella hizo caso omiso a mis instrucciones y se dirigió al residente de segundo año inquiriéndole Doctor Santos, su muchacho me está dando estas indicaciones. ¿Cómo ve...? ¡Ay, ahora su muchacho! ¡Vieja ridícula! ¡Vas a ver, enfermera Cleo! ¡Ahora su muchacho! ¿A ustedes les molesta que les digan señoritas, no? ¡Ah, ahora su muchacho! ¡Vieja ridícula! Y luego... Pues si es médico también y aparte ya era residente y aunque hubiera sido de primer año recién empezado de todos modos tenía que obedecerle ¡Por favor! Pero luego así enfermeras ridículas. Dice... Doctor Santos, su muchacho me dio estas indicaciones. ¿Cómo ve? Es más, déjenme en los comentarios también sus experiencias con las enfermeras. Ustedes como médicos que... ¡Ay, yo tenía una con la enfermera... Este... La estrellita. Like si quieren que se las... Ya se las conté, pero si quieren se las vuelva a contar no me importa todo lo que hizo la enfermera estrellita. Dice... Doctor, su muchacho me dio estas indicaciones. ¿Cómo ve? A lo que el doctor Santos respondió Cleo, por favor, hágale caso. Para la guardia siguiente, ya en mi flamante calidad de residente de segundo año acudió un paciente con problema abdominal. Presto, el residente de primer año procedió a revisarlo y como en la anterior ocasión giró las indicaciones a la misma enfermera. Antes de acatar las indicaciones la señorita Cleo me preguntó Doctor, su muchacho me dio estas indicaciones. ¿Cómo ve? Resignado le respondí Cleo, por favor, hágale caso. Pues ahí te lo hubieras surtido, amigo. Le hubieras dicho... ¡Ay! Muchacha, pues muchacha usted que a lo mejor se encarga de limpiar las camas. ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Y no estoy diciendo por todas las enfermeras porque yo sé que son buenas, pero eso... Por favor, no anden de ridículos... Bueno, una más, no más para que ya acabemos. Y ya con esta hora sí. El respeto elevado al sacrificio, dice... El ambiente intrahospitalario siempre se ha caracterizado por su dicotomía. Aún entre seres extraordinariamente cercanos y amistosos, las circunstancias medían provocando diferencias. Es que a veces uno se pelea o es muy ámigo o es muy enemigo, aunque incómodas la mayoría de ellas pasajeras. Esta anécdota versa en relación a ello. El doctor Fernando, médico interno de pregrado, siempre se caracterizó por ser una persona amable, respetuosa, puntual, aunque nunca fue el ejemplo de la eficiencia. Durante su rotación por el servicio de medicina interna, fue asignado bajo la tutoría del doctor Juan Manuel, internista decano, sapiente dedicado, alburero y un tanto cuanto neurótico. ¡Ay, esos de internistas sangrones! Las personalidades de ambos compaginaron y formaron un buen equipo. Pues claro, uno sangrón que le gusta neurótico y el otro todo mansito, pero bueno. Dice, las personalidades de ambos compaginaron y formaron un buen equipo. Habitualmente, los pendientes del piso se encontraban realizados en tiempo y forma. Por ende, la relación entre médico adscrito y médico interno de pregrado se mantuvo piento en popa dentro de un marco de respeto entre ambos, únicamente roto de vez en cuando por algún albur consumado en forma categórica del maestro al alumno. O sea, burlándose de los internos, albureando a les cochinos. Dice, quiso el destino probar los cimientos del equilibrio logrado por el binomio y movió los tinglados de tal manera que hizo coincidir un día complicado y lleno de estrés del maestro con una guardia del descuido del alumno y lo inevitable sucedió. Llegó el doctor Juan Manuel a temprana hora para realizar el pase de visita. Se sirvió un aromático café y lo requirió al inverbe médico y le requirió al inverbe médico los expedientes de los pacientes a su cargo. Al hacerlo, le transmitió al interno los sentimientos negativos que albergaba y con ello le desencadenó un pulso de catecolaminas que lo alertó sobremanera. Algo no andaba bien, pensó. O sea, en términos, es que les digo que iba tan bien el relato pero les encanta. Dice, y le transmitió al interno los sentimientos negativos. O sea, estaba enojada y enojado el médico adscrito y se lamentó seguramente al interno o estaba diciéndole improperios y con ello desencadenó un impulso de catecolaminas. Ah, o sea, lo puso nervioso. O sea, como el otro le estaba diciendo groserías y estaba enojado, el otro pues descargó adrenalina que son las catecolaminas y por eso se puso así todo nervioso y taquicárdico el pobre médico y obviamente el médico interno dijo algo no anda bien. Los dos primeros pacientes evolucionaron sin novedad pese a la insistencia del maestro de querer encontrar alguna falla en el cumplimiento de las actividades del interno. O sea, lo quería fregar al pobre interno. Sin embargo, lejos de canalizar su ansiedad y enojo hacia otro blanco, su búsqueda de imperfecciones se volvió cada vez más quisquillosa y por fin el maestro consiguió su objetivo y no sin cierto dejo extraño en su expresión exclamó que Fernando, ¿por qué no está el resultado de la depuración de creatinina en el expediente del paciente? Ay, hablándoles con groserías. Yo nunca, nunca le hablé con groserías a ningún interno y a ningún residente. Nunca. Me molestaba que hablaran con groserías. Pues si no estamos en un y en frente de los pacientes y aparte, ¿por qué le hablan con groserías al otro médico? Ay, como me caen gordos ustedes. Fernando sintió como los vasos sanguíneos congestionaron su rostro a la par que las ideas se agolparon en su cerebro. No pudo responder con celeridad y la precisión que el rostro de su adscrito demandaba. Únicamente atinó a decir con la tenue esperanza de que su respuesta apaciguara los ánimos belicosos del maestro. No lo he recogido, doctor. Su esperanza se vio truncada brutalmente cuando el doctor Juan Manuel replicó ¿Llevaste la muestra? ¿Sí o no? Derrumbado Fernando, ahora con el rostro chorreando de sudor, aseveró No maestro, no la llevé. El maestro montó en cólera y más afirmando que preguntando vociferó ¿Pues qué estás p******o? Como si no hubiera quedado claro. Repitió ¿Estás p******o verdad? Ay, como me caen, ya no quiero leer nada. Como me caen gordos los doctores que... Ay, yo miren, prefería llevarme mi pollo en vez de regañar, o sea, sí regañaba, pero nunca les decía groserías. Ay, no. Digo, doctor Juan Manuel y le está diciendo estás p******o. Me censuran las groserías. Dice, el discípulo en el colmo del respeto y la bonomia atinó a decir sí maestro, estoy p******o. Te digo, ay, no. Para que vean a dónde llega la jerarquía, a dónde llega todo los médicos lo que están. Ay, mira todo lo que me tenías que someter mamá con tal de querer tener un médico y yo ni quería ser médico. Pero bueno, dice, el discípulo dijo, no, pues sí, sí estoy p******o. Nadie pudo, pese a lo complicado del momento, evitar esbozar una sonrisa, lo menos una sonora carcajada. Sí, doctor, sí estoy p******o. Ay, pero aparte, o sea, da risa, pero da, o sea, y a muchos sí les dará risa y se burla porque hacen lo mismo, desgraciados. Al paso de los días de haber sido flagelado, Fernando, el incidente mencionado más pareció fortalecer la relación académica que debilitarla. Posterior al, pues sí, claro, el otro pobre, seguramente le remordió al pobre doctor que ande diciendo, o sea, ¿a qué tal grado llegan a humillar a los pobres médicos internos? Dice, posterior, por eso sé que muchos médicos y estudiantes ven esto, no sean así, porque miren, si hay muchos médicos, cuando salió lo de la misoginia, lo que es desde chiquito, los ridículos, ya se sienten, ay, hashtag bata, hashtag paracetamol, hashtag nunca duermo, viejos ridículos, nada más lo único que saben es medicina. Posterior al término del internado de Fernando y paso el tiempo, él sigue visitando nuestro hospital y saludando de buen justo al maestro Juan Manuel, quien fuera de lanzarle un albur de vez en cuando, lo saludo con mucho afecto y singular respeto, ya que ahora se dirige a uno de sus pares. Ay, o sea, ya es médico también el buen, este, doctor Fernando, ay, mendigo Juan Manuel, ya con esto acabamos, porque ya no puedo. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, déjenme en los comentarios cuál fue su anécdota favorita, si la de la embarazada, la del doctor grosero, déjenme en los comentarios. No olviden compartir este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos, háganle screenshot todo para que lo puedan compartir. Denle like, 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 like a este video, síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ocronio, pero sobre todo síganme a mí en TikTok, en donde estaré haciendo un en vivo para platicar todos estos chismesitos. TikTok, Mr. Doctor Off, ahí nos vemos. Suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones, amigos, suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente, las manos, guarden su zona a distancia a 29 lugares y vacúnense cuando les corresponda. Adiós. ¡Ay, cómo me cayeron, gordos! Me voy a llevar este al hospital así de... ¡Ay! Cuando esté enojado le voy a dar...